Amigos, muy buenos días, mañana de miércoles de mucha niebla, aquí en el departamento de Canelones, un gusto como siempre estar en contacto con ustedes. Amigos, mañana será un día especial, un día particular porque se prepara un paro general de todas las actividades, de verdad que nos parece va a ser un paro de importancia, quizás de los más grandes que ha tenido o que ha sufrido el gobierno del Frente Amplio desde que está en el gobierno, verdad, si uno recuerda quizás que esa movilización del año pasado por el tema de la educación que fue muy importante, pero sin duda que en materia de paro general, la central sindical, el PCMT, ha puesto muchas energías en que el paro del día de mañana sea un paro que realmente tenga efecto y tenga significado a la hora de lo que quieren transmitir. Y bueno, naturalmente se comienzan a dar aquellas cosas que en algún momento anunciamos, ¿verdad? Se comienzan a dar aquellos desequilibrios en la economía que no permiten mantener el nivel de los salarios en lo que venía siendo. Entonces, en la jornada de ayer, el Instituto Cuesta Duarte, que es un instituto que trabaja en el ámbito de la formación, digamos, y que trabaja en el estudio básicamente de las cuestiones sociales y económicas del país, que pertenece al PCMT, el Instituto Cuesta Duarte decía, publicó una serie de datos que son importantes, básicamente con que en la mayor parte de las ramas de actividad del Uruguay se ha confirmado una pérdida del salario real, es decir, el salario ha aumentado menos que lo que ha aumentado la inflación. Por tanto, se está produciendo una salaria, una rebaja de lo que efectivamente uno puede comprar con lo que gana. Y bueno, eso afecta fundamentalmente a los trabajadores y fundamentalmente a los jubilados, que es lo que veníamos diciendo desde el año pasado el deterioro que significa en una economía familiar el aumento de la inflación, el aumento de los precios de lo que se compra. Que como sabemos también, dice la inflación, marca una realidad, pero todos sabemos lo que es y que incluyen un montón de productos, un montón de artículos de la canasta familiar, pero los básicos, los básicos, los más importantes, todos nosotros sabemos lo que ha aumentado y todos nosotros sabemos lo que cuesta cada vez que uno va al almacén o al supermercado y lo poco que rinde la plata. Bueno, básicamente el reclamo de lo de mañana tiene que ver con eso. Yo creo que va a ser un paro general con una convocatoria importante, con un índice de acatamiento realmente importante, tanto en la actividad pública como privada. Y bueno, sinceramente, creo que es una señal que el gobierno tendrá que tener en cuenta a la hora de diseñar sus políticas. Pero más que nada, esto tiene que ver con lo que no se hizo o con lo que se dejó de hacer, o con lo que se hizo mal en las gestiones anteriores. El Uruguay podría estar teniendo en este momento una política de expansión fiscal, una política que permitiera generar obra, generar inversión desde el ámbito público para mover la economía. Sin embargo, la mala gestión, el despilfarro de tantos años, de tantos años en los que el dinero sobraba y se fue mal invirtiendo, llevan a esta realidad que afecta en definitiva a todos los uruguayos, que afecta fundamentalmente al que menos tiene. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Y hay que ver cómo el Frente Amplio idea, cómo el Frente Amplio convive con esa realidad en la que ya los líos son entre los compañeros, entre unos compañeros y otros compañeros. Compañeros que ayer estaban en el PICNT y que hoy están en la fuerza política. El caso más claro es el director nacional del trabajo, Juan Castillo, que fue un sindicalista de primera línea, que hizo cuanto paro pudo y que hizo una oposición desde el brazo sindical desde el PICNT tremenda a los gobiernos de los partidos fundacionales y que ahora se encuentra al otro lado del mostrador. Se encuentra teniendo que equilibrar entre la necesidad de generar trabajo, entre la necesidad de que las empresas sigan abiertas y que no despidan gente y los justos y legítimos reclamos de los trabajadores. Y bueno, por cierto que no es lo mismo estar de un lado que del otro del mostrador. Y como se dice habitualmente, no se puede estar con Dios y con el diablo. Y esto sin duda está trayendo conflictos hacia dentro de la fuerza política, porque ha habido una mimetización del PICNT con el Frente Amplio y eso a la larga trae problemas para los dos. Trae problemas para el PICNT que deja de ser representativo de todos los trabajadores porque es un brazo político del Frente Amplio y trae problemas para el gobierno, para el Frente Amplio cuando llega el gobierno. Trae problemas para cualquier partido cuando tiene que llegar a tomar decisiones porque indudablemente esa mimetización no es correcta, no es oportuna porque los intereses son diferentes. Es verdad, el gobierno tiene que gobernar y tiene determinadas prioridades y determinados objetivos que son legítimos y que le corresponden. Los trabajadores sindicalizados tienen que pelear por sus derechos que son legítimos y que le corresponden. Pero no debe haber una confusión de la tarea ni de un lado ni del otro. Y eso es lo que hemos ido viendo en los últimos 25 o 30 años y que yo creo comienza de a poquito a irse diluyendo porque no se puede convivir. No se puede convivir con dos funciones que son incompatibles. Amigos, veremos qué es lo que pasa mañana, veremos cuál es la respuesta del gobierno al planteo de los sindicatos cuando la rendición de cuentas avanza a un ritmo importante y se estará votando sobre finales de julio en diputados para luego votarse en el Senado. Yo creo a esta altura que sin ninguna modificación. Amigos, nos encontramos el próximo viernes. Un gran saludo. Gracias.